Hola, bienvenidos a FACJAPAN, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre el desempeño de los atletas nipones en la justa deportiva más importante de cada 4 años. Después de un año de suspensiones, varias protestas por querer cancelarlas y un comité más necio que patada de monja, por fin estamos a unas semanas de la edición 32 de los Juegos Olímpicos de Verano con sede en la ciudad de Tokio. Debo compartirles que los Juegos Olímpicos son de los pocos eventos deportivos que me llaman la atención, pero en su última edición en la ciudad de Río, simplemente no los vi. Y lo único que revivó mi espíritu olímpico fue esa despedida de los Juegos con el primer ministro Shinzo Abe vestido como Mario Bros. Ay, te extrañamos Abe. Me puse a pensar sobre cómo ha sido el desempeño de los deportistas japoneses en estos Juegos, así que me puse a investigar para contarles todo el chisme. Eso sí, tengo que aclarar, solamente voy a hablar de los Juegos de Verano, por lo que no va a haber patinaje artístico. Discúlpenme Betsy Yu. Japón participó por primera vez en la quinta edición de los Juegos Olímpicos en la ciudad de Estocolmo en 1912, siendo el primer país meramente oriental en participar en estos Juegos. Para esa ocasión participaron solamente dos atletas, los cuales participaron en todas las ediciones de las carreras, ganando cero medallas. Reanudados los Juegos Olímpicos después de su cancelación por la Primera Guerra Mundial, Japón volvería a participar en Amberes 1920. En esa ocasión serían enviados 15 atletas para participar en cuatro disciplinas distintas. Y ahora sí, veríamos llegar las primeras medallas, dos de plata, por el tenista Ichiya Kumagai. La primera presea de oro llegó a Japón en la edición de 1928 en la ciudad de Ámsterdam. El atleta Miki Oda la ganó en la disciplina de triple salto. Como dato curioso, eso lo convirtió en la primera persona asiática en ganar una medalla de oro. En esa misma edición tendríamos a la primera medallista olímpica japonesa mujer, la atleta Kinoe Hitome, quien ganó medalla de plata en la carrera de 800 metros planos. De ahí en adelante, Japón mostró ser una potencia para los Juegos Olímpicos, ya que tanto en las ediciones de Los Ángeles 1932 como en la de Berlín de 1936, estuvo dentro de las 10 primeras posiciones del medallero olímpico. Lamentablemente, esta racha fue interrumpida por la Segunda Guerra Mundial, y una vez resuelto el conflicto, Japón junto con Alemania e Italia fueron vetados de los Juegos de Londres 1948, por lo que no volveríamos a ver deportistas japoneses hasta Helsinki 1952. Japón volvió al top 10 del medallero hasta la edición de Melbourne 1958, donde destacaría el atleta Takashi Ono, que él solo ganaría una medalla de bronce, tres de plata y una de oro. En 1959, el Comité Olímpico se reunió en la ciudad de Munich para determinar quién sería la ciudad sede de las Olimpiadas de 1964, y con 34 votos de 50 posibles, ganó la ciudad de Tokio. El país entero se preparó para recibir turistas de todo el mundo, era la primera vez que los Juegos se realizaban en el continente asiático, y los japoneses querían demostrar que se habían recuperado de la devastación de la guerra, y su punta de lanza era el innovador Shinkansen. En aquella ocasión, Japón quedó en el número 3 del medallero olímpico, con 29 medallas en total, y si tomamos en cuenta que 16 de ellas fueron de oro, esta sería la mejor participación de Japón en los Juegos del siglo XX. También hay que mencionar que fue la primera vez que Japón participó en la edición para personas con discapacidad, las Paralimpiadas, las cuales apenas se habían creado en 1960. Ganaron 10 medallas en total, y su primer paradeportista de oro fue el tenista de mesa Ikari Watanabe. Los deportistas japoneses seguirían destacándose hasta la edición de Moscú en 1980, donde los Estados Unidos convocaron a un boicot a estos juegos, y Japón, siendo uno de sus mayores aliados, no mandó ningún deportista, por lo que no veríamos a ningún japonés en esa edición. Después de esta segunda interrupción por motivos políticos, los japoneses seguirían participando en todas las ediciones olímpicas hasta hoy, y siendo casi siempre de los 10 primeros lugares del medallero. En el año de 2009, la ciudad de Tokio volvería a aparecer en la terna para ser sede de los Juegos Olímpicos, pero en aquella ocasión perdería ante Río. No sería hasta el 2013, cuando la ciudad de Tokio ganaría los votos necesarios para ahora sí, ser sede de los Juegos del año 2020. Como siempre, esta decisión no estuvo exenta de polémica. Desde hace ya bastante tiempo, se ve como un mal ser sede de los Juegos Olímpicos, ya que trae más responsabilidades que beneficios. Estadios gigantescos que no se vuelven a utilizar después del evento, molestia a los locales por las construcciones, y una exigencia de ser más abiertos al turismo extranjero. Antes de llegar al terrorífico presente, hay que mencionar que en la edición anterior, Japón obtuvo su mayor número de medallas, obteniendo 41 preseas olímpicas y 24 paraolímpicas, 12 de oro, 18 de plata y 35 de bronce. Y bueno, es hora de hablar del elefante en la habitación. Los Juegos del año 2020, que se van a hacer en el 2021. Ya con todo lo anterior que he mencionado, la alcaldía de Tokio y el Comité Olímpico, se tuvieron que enfrentar a la epidemia del bicho que no puedo mencionar, o YouTube va a mandar este video a la olvida. Con la situación mundial actual, medios de comunicación, la sociedad organizada e incluso empresarios, han alzado la voz sobre la enviabilidad de realizar los Juegos Olímpicos. Sin embargo, a unos días de su inauguración, no vemos que se vayan a detener. A esto hay que mencionar algunas medidas extrañas que se han tomado para realizarse los Juegos, como son la prohibición de extranjeros en el público en los estadios, las fuertes restricciones para entrar al país y que solamente estará el 50% de los estadios ocupados. Al final de cuentas, solamente nos queda esperar unos días para ver cómo se va a desarrollar este evento. Pero eso sí, con 439 medallas olímpicas y 352 paralímpicas, podemos estar seguros que Japón dará todo un espectáculo. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente FAQ Japán. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Matane. 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 Gracias.